El Real Valladolid español, que preside el exjugador brasileño Ronaldo Nazario, ha presentado su nueva identidad de marca a través de la renovación de su escudo, al que se le ha quitado la laureada y se ha simplificado en sus formas, dando protagonismo a los colores blanco y violetas, un cambio que ha provocado polémica en los seguidores del club. El proceso de este cambio, que ha generado muchos comentarios en las redes sociales con una abrumadora mayoría de opiniones en contra del nuevo y minimalista escudo del Real Valladolid, entre otros se puede leer respecto al nuevo escudo, es una vergüenza, será para ahorrarse dinero, habéis hecho mucho daño con este cambio, no se puede hacer algo más soso, es una forma de no volver a comprar merchandising del club, o parece el dibujo de un niño de dos años. La Federación Internacional de Natación votó prohibir que atletas transgénero compitan en las pruebas élite de mujeres si han pasado por cualquier etapa del proceso de pubertad masculina. La nueva política requiere que las competidoras transgénero hayan completado su transición antes de los 12 años para poder participar en competencias femeninas. Además, la organización buscará establecer una categoría abierta para las competencias de natación de participantes cuyas identidades de género son diferentes a las que se les asignó al nacer. La medida, que fue aprobada por un 71% de los votos de 152 miembros de FINA, fue descrita como solo un primer paso hacia la completa inclusión de atletas transgénero. La decisión se tomó durante un congreso general extraordinario en el marco del campeonato mundial en Budapest, Hungría. El defensa alemán Antonio Rudiger fue presentado este lunes como nuevo jugador del Real Madrid y durante su primera rueda de prensa de velo, que fue en abril cuando habló con el técnico hicaliano Carlo Ancelotti y tomó la decisión de fichar por el conjunto blanco. Dijo que lo dará todo por su nuevo equipo, con el objetivo y deseo de ganar todos los títulos posibles. Para más información deportiva síguenos en nuestras redes sociales como Empatados y Canal Armonía TV.